Como autoridad, quedo agradecido y contento por esta estación que se ha instalado en esta cuenca, ya que va a ser de mucha utilidad para ambos lados, al lado de Ayacucho y Apurino. Esta estación va a dar un pronóstico en la prevención de las heladas, las fuertes precipitaciones, las granizadas. Estamos muy agradecidos ya que sufrimos cada año del mal tiempo, del cambio climático y hemos tenido bajas cosechas. Se ha formado el comité de vigilancia, también conformo parte de ese comité. Envocaré a mi comunidad, a los caseríos del distrito, ya que toda la comunidad, todos los que pasamos por esta zona, nos involucremos en el cuidado de esta estación. El gobierno regional de San Martín, a través de la Autoridad Regional Ambiental, preside el comité de su cuenca Mayo y viene impulsando importantes procesos de planificación y gestión integrada de los recursos cídricos. Con el apoyo técnico del proyecto de gestión integrada de recursos cídricos en 10 cuencas de la Autoridad Nacional del Agua, desde septiembre del año 2019 se viene trabajando en la implementación y formulación del plan de gestión de recursos cídricos en la cuenca de Río Mayo. El objetivo de este espacio del Consejo de Cuenca está orientada a promover la participación y la planificación en materia de gestión de recursos cídricos. Hemos ido fortaleciendo el trabajo para implementar este instrumento, en el cual han participado diferentes instituciones, el sector privado, el sector público, nuestras juntas de asociaciones de regantes, usuarios agrarios y no agrarios, y de hecho las comunidades nativas, andinas, altoandinas, que han ido fortaleciendo las diferentes actividades institucionales. Nuestro reconocimiento por la implementación de las estaciones hidrológicas que se vienen implementando en nuestra cuenca Vilcano de Urbano. Como dirigente de mi comunidad estoy comprometido a cuidar exteriormente esta estación, que nos va a servir para toda la comunidad, para toda esta cuenca de Río Chiche. Gracias. 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 Gracias.